Primero lo que vamos a hacer es desinfectar la zona para hacer una tonificación glútea. Vamos a colocar algo de uncito con alcohol en toda la zona. Este producto se llama Gluteus. Es un producto que tiene vitamina C, tiene piruvato de sodio, tiene sibilicio orgánico que ayuda a tonificar los gluteus. Es excelente. Ella lleva una sección y de verdad que se le levantaron bastante y han tonificado bastante los gluteus. Entonces, vamos a hacerle. Siempre tiene que ser con buena sección porque vamos a hacer infracciones. Voy a utilizar una engeringuita de esta de 5 ml que es muy suavecita. Es como para enseñarles a las niñas a practicar este procedimiento. Pero ya cuando tengan más práctica lo pueden hacer con una 10 ml. Vamos a utilizar la agujita esta que es para mesoterapia corporal y para tonificación de gluteus. También se utiliza para mesoterapia facial. Es 30 g por media esta agujita. Ok. Entonces, vamos a sacar este producto. Que lo cortan ahí. Y con... Vamos a hacer un cóctel con la ampolla de gluteus y con piruvato de sodio. El piruvato de sodio ayuda a tonificarse también. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque se nos acabó el gluteus. Pero también se pueden hacer con cócteles. Lo pueden hacer solamente con gluteus, nomás con este producto. Pero también quedaría muy, muy chévere el trabajo con piruvato de sodio combinados. Entonces, tú sabes sacar sangre no es gluteus, entonces vamos a hacer unos espacios, vamos a tomar unos espacios del dedo, ¿verdad? Ese espacio. Entonces, vamos a ir por esta zona, hasta aquí. Ok. Y aquí, en esta zona, vamos a aplicar dos. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, tú tomas con el espacio del dedito. Vamos a hacer una zona, tres, cuatro, cinco. Eso está bien. No se siente igual. Vamos a hacer otra zona. Muy bien. Un, dos. Vamos a hacer este espacio de aquí, en esta zona, ok, aquí vamos a colocar en esta zona 1 y 2, y aquí hago mediendo con nuestros deditos, le vamos a ir aplicando la, ahí lo estoy viendo bien, siempre vamos a mirar que la aguja nos esté mirando hacia nosotros, entonces vamos a esperar, vamos a mirar, vamos a colocar una rayita, estoy mirando bien, listo, vale un poquito, vale un poquito, vale un poquito, vale un poquito, ¿cuánto pones por cada? 1, es un rayito, y lo hacemos de esta manera, no así de una, no, como de ladito, 1, es un rayito, respira, vamos a ver un pequeño más ojito, respira, 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 1, es un rayito, eso duele, este aceite después de infiltrar para la terificación de glúteos, vamos a hacer un masaje con una copa seca, con un aceite especial para lo que levantamiento y de adelgazamiento, puede ser un aceite de menta, uno de alpachofa, lo hacemos con esto que es un cóncavo, ustedes pueden ver aquí, entonces vamos, esto tiene que quedar así, lo hacemos con huesita, esto para que, para que vaya diluyendo todo el líquido que le colocamos a ella, para eliminar más el glúteo, vamos a hacer este movimiento, lo vamos a pasar con una copia de android, estamos listo, vamos a pasar con el不到 de 2 casos, lo vamos a Gracias por ver el video.